Dejando rumbo al pueblo mágico de Jico, ubicado en el bello estado de Veracruz. Esperamos llegar alrededor de unos 40 minutos, más o menos, depende un poco del tráfico. Y vamos a conocer el puente de Texlantra, la cascada de Texolo, ubicada a unos 3 y medio kilómetros del pueblo. Y pues, acompáñenos a visitar estos bellos lugares. Hemos llegado ya a Jico y vamos caminando por la calle Miguel Hidalgo. Nos dirigimos a la parroquia de Santa María Magdalena. Miren nada más que colores. Acá adelante vemos un local en donde venden tamales canarios. Vamos a probarlos también. Nos encontramos aquí subiendo estas bonitas escaleras que nos conducen al atrio de la parroquia. Y una mantita que dice que por nuestra seguridad hay que usar el cubrebocas, gel antibacterial y mantener las aves. Localizada en Jico, Veracruz, podemos encontrar esta parroquia de Santa María Magdalena, que está dedicada a la patrona del pueblo. Tiene una encantadora fachada que data del siglo XVI, en la que podemos ver dos torres laterales y cúpulas impresionantes de arquitectura barroca y neoclásica. Es una de las iglesias y parroquias más vistosas y encantadoras de todo Jico. Dentro de su fachada esconde sincretismo en las tallas marianas un tanto peculiares, elaboradas por manos indígenas, las cuales guardan características iguales a las cosas naturales. Ahora nos encontramos en la parte trasera de la parroquia. Queríamos pasar a visitar el Museo del Vestido, que según nos cuentan alberga vestidos de los que utilizan las vírgenes, en concreto María Magdalena, que datan desde 1910 y que han sido donados por los creyentes. Pero desafortunadamente por la pandemia no pudimos tener acceso. Aún así, esta toma es muy bonita. Y nuestro letrero que no podía faltar de Jico. Por ahora vamos a seguir caminando rumbo al mercado para buscar más garnachitas que comer. Nos dijeron que paralelo a la calle Miguel Hidalgo, hacia abajo, podíamos encontrar el mercado. Entonces nos dirigimos hacia allá para ver si logramos concretar esta misión. Además de que ya pregunté qué es el manjar, me dijeron que es similar a la crema pastelera. Contiene nuez, contiene pasas y está hecho de arroz. Entonces ya sabemos algo más. Las calles empedradas y las fachadas de las casas son el pretexto ideal para perderse por Jico. Ahorita que veníamos bajando, nos dijeron que el mercado apenas está en construcción. Así que decidimos dar una vuelta por las calles aledañas para ver qué otra cosa podemos probar. Porque aún es temprano, entonces no hay tantos restaurantes abiertos. Aún así, caminando haremos más hambre y lo disfrutaremos más cuando logremos encontrar un lugar muy apto para comer. Va a ser un mercado bastante grande y bastante, bastante chido. Que para nada desentona con la arquitectura del lugar, por el contrario, la hace ver muy padre. Algunos de los lugares que no se pueden perder cuando vengan a Jico son sus pequeños parques. Tiene varios que nos dijeron son ideales para sentarse a ver el cielo, a ver el paisaje. Y aunque esta calle es por demás bulliciosa, porque al parecer es una de las calles principales, pues aún así la vista se disfruta. Aunque no tanto el oído. Vean, las motos son molestas como en cualquier otra ciudad. Bajando por Miguel Hidalgo, en la esquina de Abasolo, y justamente Miguel Hidalgo, encontramos unos lugares en donde podemos comer. Hay uno que se llama La Glorieta, y encontramos otro que se llama Los Alcatraces, que es en donde estamos llegando. Y vamos a ver qué hay de desayunar. La idea de sentarnos a comer en Los Alcatraces es que desde aquí podemos ver las fachadas de allá. Hacía mucho que no veía a un señor montando a caballo a todo galope. Pero vean más el estilo. Buenos días. Junto con mis tradicionales picaditas, me pedí una orden de empanadas. Que están fritas, supongo yo en azteca, y vamos a ver cuántos points le damos. Bueno, la salchicha con la crema les da un sabor muy bueno. Yes. Me queda todavía una picadita, la cual decidí hacer una picadita divorciada, es decir, mitad salsa verde y mitad salsa roja. Y pues vamos a darle mate. Una de las salsas que probamos hace ratito y que también me gustó mucho, fue la salsa de chile seco. Entonces si vieren por acá, les recomiendo probarla y ponérsela a sus picaditas y a sus empanadas. Y aquí nos encontramos un mural bastante pintoresco, en esta fachada que nos dice un poquito de las tradiciones de la tierra veracruzana. Y pues por acá podemos ver, supongo que al cofre de perote, podemos ver también a esta mujer surgiendo del maíz. Por acá bajito dice, y sin maíz no hay país y por lo que entiendo es un mural de resistencia. También podemos ver de este lado una representación de los famosos toritos. Estos son muy tradicionales en las fiestas patronales. En el centro del país se acostumbran mucho, en las iglesias, en los días de fiesta. Y aquí también, por lo visto, son tradicionales. En este lado izquierdo podemos ver a unos soneros con su bonita jarana y algunas otras representaciones del maíz. Nos encontramos ahora en el parque dedicado a Don Miguel Hidalgo y Costilla. Acá al fondo podemos ver unos arcos que según nos dicen fue una casa perteneciente a Doña Angustias Pozos. Sí, el nombre Angustias o Doña Angustias sí existe. Y nos dicen que hace ya varios años este sitio fue ocupado o utilizado más bien como una cárcel. De este lado está la fondita en donde nosotros comimos con estos arcos de color rojo. El parque, aunque es pequeño, es bastante, bastante fotogénico. Y de este lado, más al fondo, entre dos enormes palmeras están las montañas. Y vaya que están grandes estas palmeras. Como ya les había comentado, esta calle que es en donde nosotros nos encontramos, que por cierto lleva el nombre de Miguel Hidalgo, es una calle principal. Entonces el tránsito está bastante, bastante cargado por momentos. Pero ahorita logramos tomar la calle más o menos tranquila. Caminando por las calles nos encontramos esta fachada de una casa que está hecha completamente de madera y todavía conserva sus tejas. Acá en el interior podemos ver que es un taller. Me estoy colando un poco a la intimidad. Y está bastante, bastante fotogénico. Los colores que aún conserva. Y la madera. Pero bueno, sigamos caminando porque queremos ir hacia los puentes que nos dijeron. Es un atractivo bastante chido del lugar. Algunas de las casas tienen sus altares. Aquí hay uno dedicado a la Virgen de Guadalupe. Aquí en donde está este reguilete encontramos otro lugar en donde venden también tamales. Y vemos que hay rancheros de mole, canarios, frijol y pipián conejote. ¿Cómo describiría un tamal de los tamales canarios? Diría que es un tamal con el relleno de un paste de fresa con zarzamora. Al menos el que yo comí sabía así. Muy rico, por cierto. Y una textura un poco gelatinosa. Que quizás no a todos les guste. Sin embargo, el sabor sí es muy, muy, muy rico. Aquí encontramos a un bichito muy grande que yo creo ha de medir lo que mide mi dedo pulgar. A ver, voy a tratar de ponerme de este lado para no molestarlo e incomodarlo y que no se vaya. Pero en realidad está muy grande y muy bonito. Miren nada más esos colores. Voy a poner mi dedo. Vean de qué tamaño es. Algo así como unos 10 centímetros. Entonces, se ve padrísimo. Bueno, pues vamos a dejarlo que siga su camino y nosotros seguiremos el nuestro. Estamos llegando a la capilla del Cristo Rey. Que se ubica sobre la calle Mártires. La capilla, pues en realidad es pequeña como todas las capillas. Y algo que me llama mucho la atención es que en las escalinatas al inicio están los mandamientos. No jurar en nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, honrar a nuestros padres. No matarás, no fornicarás, no hurtarás, no levantarás falso testimonio ni mentirás. No desear a la mujer de tu prójimo y no codiciar bienes ajenos. Y esto es Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y aquí a la entrada, vemos la fachada con los mosaicos. Y allá arriba, coronando la capilla al Cristo Rey. Y aquí a la entrada, vemos la fachada con los mosaicos. Algo que hemos visto mucho aquí en Jico son puestos de plantas. Y en particular de orquídeas. Aquí tenemos dos tipos de orquídeas. Las amarillitas y las moradas que están en ese jacalito. Se ven muy bonitas. Aunque, como sabemos, las orquídeas son unas flores que requieren muchísimos cuidados. Así que como nuestro viaje es largo, preferimos no comprar. Ahorita ya vamos saliendo del pueblo. Nos dirigimos al puente de Pextlan para ver su arquitectura. Nos dijeron que está muy bonito por acá. De este lado, no sé si alcanzan a escuchar el río. Ahí está. Y bueno, aquí vamos ya sobre la carretera. Vemos que desafortunadamente alguien falleció. Aunque su cruz y su capillita están muy, muy bonitas. Entonces, sigamos caminando. Esperamos llegar en unos 10 minutos más o menos para ver qué nos espera. Allí al fondo también podemos ver una casa. Guau, imagínense las vistas que han de tener las personas que allá viven. Han de ser impresionantes. Y acá abajo está el río, que creo que no se alcanza a ver. Los paisajes que podemos ver aquí, totalmente verdes. Porque recordemos que estamos en medio de la Sierra Madre Oriental. Son paisajes boscosos. Es bosque húmedo. Y está bien chido. Y todo, todo es verde. Una de las actividades que hemos visto aquí es la venta de leña. Y pues por allá podemos ver a un bonito caballo cargado con sus brazadas de leña. Acá abajo rentan cabañas. Ahorita vamos a ir a preguntar. Y nos hacemos a un ladito para que pase el caballo. ¡Buenos días! Ya hemos llegado al puente de Pextlan. Y estamos justamente parados sobre este. Y allá al fondo vemos el río, unas pequeñas cascadas. Y el bosque. De este lado, como ya les había comentado, rentan cabañas. Y vemos que venden truchas, que venden pulques. Así que vamos a preguntar a cómo nos dan el litro de pulque. Para tener también otra perspectiva de lo que es el puente. De este lado, se aprecia distinto. Y es hacia donde nos dirigimos ahorita. Aquí en donde estoy, huele dulce. Huele como a vainilla. No sé si es por los restaurantes que están cocinando algo. Pero en definitiva, vale mucho la pena la vista. Ahorita me encuentro bajando por unas escaleras rústicas. Hacia donde están las cabañas. Y aquí podemos apreciar completamente, desde otro ángulo, el puente. Y vean qué bonito se ve. Bastantes, bastantes árboles. El río que suena potente. Y esta hermosa vista. Miren la caída de agua que está ahí. Parece una pata de elefante. Ahí al fondo. Y es impresionante. Decidí bajar un poco más hacia las cabañas que veíamos desde arriba. Y la vista que tenemos es impresionante. Las cabañas están muy bonitas. Y tienen vista al río. De hecho, ahorita en el mirador en el que me encuentro. Tiene de fondo justamente otra perspectiva del puente. Del río que se escucha bastante, bastante poderoso. Y como podemos ver, estamos a la mitad del bosque. Al fondo también pudimos ver algunas palmeras que ya tienen plátanos. Pudimos ver bastantes orquías, alcatraces. Vimos algunas azucenas. Y definitivamente es un lugar que vale la pena visitar. Miren, allá al fondo un señor está pescando en el río. Trae su sedal. Y a ver si pesca. Lleva como 3, 4 minutos moviendo el anzuelo. Y a ver si tiene suerte. Pues con esta hermosa vista del puente y del río, nos despedimos del puente de Pextlan para dirigirnos al puente viejo. Creo que así le llaman. Y ahorita vamos a ver qué aventuras más y qué lugares, sitios recónditos y bonitos encontramos. De este lado nos encontramos algo que nos llamó la atención por el color. Contrasta bastante con el color verde del bosque, porque este es un color verde agua. Y vimos que es una ermita dedicada a San Pablo Apóstol. Y que según esto fue construida en el año de 1865. Acá al fondo se alcanzan a ver todavía como un poquito de pinturas al fresco. Quisiera creer que es original. Pero bueno, actualmente lo que tiene es una lona. Que pues por cierto es más duradera. Y pues se ve bonita. El clima cambió bastante. Hace ratito cuando estábamos almorzando se veía el solecito. Ahorita se nubló y empezó a hacer bastante aire. Hace frío. Mis orejitas ya lo recibieron. Si alguien se pregunta por qué no traigo un cubrebocas y son tiempos de pandemia. La razón es muy simple. Aquí a mi alrededor prácticamente no hay gente. Me encuentro caminando, dicho sea de paso, a media carretera. Entonces con más razón va a haber menos gente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!